Avon presenta Tecnología, calidad, sofisticación, innovación, características que una cocina moderna debe tener. Por eso pensando en ti, Avon te presenta InnovaWell, el lanzamiento más revolucionario para el hogar en el 2014. Una marca en la que convergen materiales novedosos, diseños llamativos, acabados precisos y un sinnúmero de beneficios que no tendrías con el plástico tradicional. El primer regalo que trae InnovaWell para tu hogar es su línea Vision Tech. Con un diseño novedoso y prácticas ventanas en polipropileno clarificado para que sepas que contienen tus recipientes sin necesidad de abrirlos. Fabricados en polipropileno, material de gran duración, resistente a solventes, temperaturas y detergentes, el cual no absorbe olores y evita la penetración de microorganismos. Las tapas son hechas en polipropileno, flexible y con alta capacidad de recuperación. Es el material ideal para lograr un cierre perfecto. Toda esta línea la puedes llevar al refrigerador, microondas y al lavador de platos eléctrico. Vision Tech. Control total con un vistazo. Encuentra InnovaWell en el folleto de moda y casa. Avon.